Pues vamos a iniciar orando, vamos a darle gracias al Eterno, yo doy gracias por las que están ahorita conectadas, ahí un saludo a Lubia, a Janet, Shalom Shalom, un saludo y un abrazo muy fuerte. Abba, te damos gracias por este momento, gracias Rey porque tú nos permites estar aún a distancia con cada una de mis hermanas, con cada una de tus hijas hermosas que disponen su tiempo y esa disposición aún en el corazón de poder escuchar tu palabra. Rey, anhelamos que este tiempo pueda ser de bendición, que tu palabra pueda estar en nuestras vidas, que tú abras nuestros ojos, que tú nos ayudes a comprender cuál es nuestro propósito como mujeres, que podamos entenderlo, que podamos realmente comprender en cada circunstancia de nuestra vida cuál es nuestro propósito, qué es lo que tú quieres que hagamos como mujeres, como esposas, como hijas, como madres, en nuestros diferentes roles, Rey, anhelamos que seas tú quien nos guíe y aún intercedemos por aquellas que aún tenían en su corazón conectarse pero no pudieron, Rey, que tú las bendigas, yo clamo tu bendición y que tomes el control de este tiempo para que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, que tu palabra pueda ser recibida por cada una de nosotras. Te damos muchísimas gracias, aún tú tomas el control de nuestro alrededor, aún del internet, aún de nuestros hijos si están por ahí, que no haya ninguna distracción sino que podamos pues dedicar este tiempo para ti y para aprender más, para perfeccionarnos como mujeres. Toda rabá, en el nombre de Yeshua Mashiach, amén, amén, ve amén. Pues amén, un saludo ahí a Navid y a Ale Carrillo, que se están conectando, ahí a Yolanda. Y bueno, en este, les vuelvo a repetir, en esta transmisión de los miércoles vamos a estar invitando a diferentes mujeres, a diferentes, aún la nevillá, vamos a invitar a diferentes pastoras que también están dentro de lo de JAD para poder dar una enseñanza especial para nosotras. Va a ser diferentes temas con respecto a la mujer, las necesidades como mujer, pero principalmente ahorita va a ser una temporada especial para que comprendamos cuál es el diseño que el Eterno nos dio inicialmente como mujeres. ¿Cuál es ese diseño original que él puso al inicio de la creación para las mujeres? Y aún ahí les voy a pedir que vayamos interactuando, yo les voy a pedir en ocasiones, pues hay que comenten o que pongan este corazoncito si es una respuesta o si es este manita arriba, si ustedes responden a otra cosa, o sea, vamos a estar interactuando y pues yo les invito a que pues podamos a tener esa libertad, ¿sale? Pues bueno, ¿cuál creen que sea el diseño original como mujeres? Hemos visto que ya en este tiempo se ha perdido, se ha ido perdiendo ese diseño, se ha ido perdiendo el propósito que Elohim tenía para el hombre y para la mujer. Hablando del ser humano, ahorita ya se ha ido distorsionando de más en más y aún pues ya para muchos ya es algo natural que pues tú puedas decidir si eres hombre, si tú puedas decidir que eres mujer, o sea, se ha ido cada vez más haciendo fuerte esto de la ideología de género. Pero yo sé que ahorita yo les estoy hablando a mujeres en la Torah, a mujeres que están conscientes de que son mujeres y que tienen un propósito con el Eterno y que desean agradar al Eterno. Entonces, principalmente este tiempo va a ser para eso, para aquellas mujeres que estamos en la Torah, aún puede ser que tú estés casada, puede ser que tú estés soltera, o que ya tengas hijos, o que eres viuda, vamos a ir tratando temas para pues los diferentes casos. Pero hoy vamos a ver en general, ¿cuál fue el diseño original que el Eterno dio a la mujer? Vamos a ir a Bereshit 1.27 y si tú ahí tienes tu escritura cerca, pues te invito a que me acompañes y si no, pues yo lo voy a leer. Saludos ahí a Noé Leiva desde Argentina. Y ahí podemos ver que al inicio de la creación el Eterno creó al ser humano como uno solo. Y dice que lo creó, o sea, creó al Adam, creó al hombre, varón y hembra. Eran uno solo. Los creó varón y hembra al inicio. Ya posteriormente, si nos vamos al versículo, al capítulo 2, versículo 18, dice, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. O en otra versión dice, le haré una ayuda en su contra o le haré una ayuda frente a él. El hombre, vemos antes que lo creó al hombre y que dice que, pues vio que estaba solo y le iba a hacer una ayuda. Entonces, le hizo caer en un sueño profundo y dice que desprendió de su costado y formó a la mujer. Aquí el diseño o la idea que tenía el Eterno al inicio era, cuando tú te quitas algo, no sé, si tú te quitas, pues si tú te cortas el cabello. Bueno, no nos vamos muy extremo a quitarte una mano, pero si tú te cortas el cabello, ¿qué pasa? Ya no tienes la otra parte del cabello. Tú eres una y si te quitas una mano, ya, o sea, ya no tienes esa mano. El Eterno con Adam hizo eso. Era uno solo. Creó a la mujer y dice que desprendió de su costado y formó a la mujer. O sea, que desprendió del hombre algo. Y luego, ¿qué fue ese algo? Podemos ver también las diferencias entre hombres y mujeres. Y que lo que las mujeres tenemos, características, cualidades, el hombre no las tiene. Precisamente por eso, porque fue arrancado, fue desprendido del varón esa cualidad o esa característica y fuimos formadas nosotras como mujeres. Después dice en el versículo 2 otra vez, no, en el capítulo 2, pero en el 23. Dice, Y aquí yo quisiera compartirles algo. Yo, yo y algunos de ustedes que ya han estado aprendiendo hebreo, la palabra ish es alef, yud y shin. Y la palabra isha es igual, alef, yud, shin, pero se le agrega al final una hei. Esa hei, yo estaba meditando, ok, el hombre es eso, tres letras, y la mujer simplemente a su nombre se le agregó una hei. Y si vemos el significado de la hei, tiene diferentes significados, como valor es el número 5, pero como significados es quebrantarse, sembrar, contemplar o ventana. Y un significado que también usamos mucho es el de he aquí. Y si lo vemos así, la mujer, entonces la isha, sería, he aquí el hombre, he aquí el varón. Y no sé si tú has escuchado alguna vez que la mujer somos el reflejo del varón. Somos como ese espejo. Y aún dentro de esta palabra en hebreo, he aquí la hei, que significa he aquí, he aquí el hombre. Nosotras vamos a reflejar lo que nuestro varón es. Y esa era la idea del Eterno. Inicialmente nos creó como uno solo, pero después dice, fructifíquense y multiplíquense, y después también ya menciona, y dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, se unirá otra vez. O sea, vemos que el propósito del Eterno es que tanto las mujeres y los varones volvamos a ser uno. Por eso también, pues el engaño que ha ido creciendo de más en más, desde antes, o sea, hubo una época que pues estaba de moda el no casarse, o estaba de moda el, pues, ajá, o sea, estar solo. Bueno, ahorita ya vemos que está de moda, pues, mujeres con mujeres y varones con varones. Pero la idea original del Eterno es que el hombre y la mujer vuelvan a ser uno solo, y eso aún se logra en el matrimonio. Yo sé que hay diferentes circunstancias y que, pues, aún por la incapacidad o por las debilidades del hombre o de la mujer, hay eso del separamiento, o sea, de la separación, ya sea entre el matrimonio, viene el divorcio, o viene simplemente la separación. Pero si nosotros nos fijamos, el diseño original es que nosotros podamos ser uno con nuestro varón, con ese varón que el Eterno, pues, ya nos dio desde un inicio. Igual y tú, que estás aquí, eres soltera, y pues todavía no sabes cuál es tu varón. El chiste es ir trabajando para ese varón ideal para nosotras, que sea realmente eso, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y que el hombre también pueda decir eso. Pero vemos que entonces nuestro trabajo como mujeres, o la, sí, la encomienda que nos dio al inicio, que es ser ayuda idónea, ser una ayuda frente a nuestro esposo o frente a nuestro varón. Y si tú dices, no, pues, es que yo no tengo ahorita un esposo, yo no tengo un varón, tienes un hombre cerca, ya sea tu papá, ya sea tus hijos, ya sea, no sé, este, pues, básicamente, más, una relación más cercana de padre o de hijos, con él te puedes perfeccionar. Con tu hijo, no sé, aún como madres, hablando de las mujeres que ya tienen hijos, pues, sí, encuentran, o hay una diferencia entre una hija mujer y un hijo varón. Con el varón, pues, cuesta un poquito más de trabajo, porque, pues, no, pues, no somos iguales. Pero ahí está el trabajo que tenemos que tener nosotras. O aún como hijas, con tu padre, ¿qué tanto lo ayudas? ¿Qué tanto eres de bendición para ese varón que está cerca de ti, ya sea tu papá o ya sea tu hijo o, pues, las que están casadas, tu esposo? Misión número uno, conforme al diseño original del Eterno, es que la mujer debe ser ayuda, una ayuda real, una ayuda ideal para mi equipo, que es el varón, ¿sale? Entonces, dentro de esa palabra de Isha, en el diccionario Strong viene otra variante que te lleva a otro número, y ese número en el Strong es el 582, que es la palabra Enosh, y también te lleva a otra que es Anash. Y ambas, Enosh significa hombre mortal, y Anash significa frágil. ¿Cuántas de nosotras? Yo sé que en general todas las mujeres nos sentimos fuertes y valientes, pero a la vez hay esa... esa cualidad puede ser, pero a la vez esa debilidad de nosotras, y eso viene aún ya explícito en ser mujer, que aún aquí mismo en la palabra que se amplía, que es la palabra Anash, significa frágil. Y el Eterno también nos hizo frágiles, el Eterno nos hizo delicadas, pero aún yo sé que a lo largo de nuestra vida más a algunas que ya están pues más grandes y han pasado diferentes circunstancias, pues aún han pasado por circunstancias difíciles y se sienten frágiles, se sienten rotas. También vamos a ir viendo que el Eterno nos quiere ir perfeccionando, nos quiere ir perfeccionando, y aún vemos aquí en esta misma historia de Adán y Jaba, que ok, ya la mujer fue puesta por ayuda. Pero después cuando la riega, vamos a leer, y esto sí quiero que lo leamos y lo meditemos juntas, que viene el versículo 3, 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el árbol del fruto y del bien, que Elohim les había dicho que no comieran. La mujer vio que era bueno para comer, y atractivo a la vista, y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues su fruto y lo comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí podemos ver, y quisiera que ahí escribieras tú, ¿qué o cuál fue la tentación de Jaba? ¿Cuál crees tú que fue la tentación de Jaba? Dice, entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y atractivo a la vista, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué crees tú que pasó por la mente de Jaba? El Eterno ya les había dado la instrucción, pueden comer de todos los árboles, hay un buen de árboles y bien padres y bien deliciosos, pero de este no pueden comer. ¿Cuál fue lo que le atrajo a Jaba? A ver, escriban ahí, ¿qué crees tú que le atrajo a Jaba? A ver, voy a ver ahí los comentarios. ¿Qué crees tú? Dice que la mujer vio que ese árbol era bueno para comer. O sea que lo primero que hizo fue comparar. Había otros árboles, sí, pero ella comparó y vio que ese árbol también era bueno. Y dice que a su vista fue atractivo. O sea que dijo, como que este sí tiene algo especial. Fue atractivo a sus ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. No sé tú, ¿cómo te sientes como mujer? en la circunstancia que estés pasando. Ya sea con tus hijos, ya sea algún problema con tu esposo, ya sea algún problema con otra mujer o así. Ahí pone Dafne la vista. Lo primero que nos lleva como mujeres, o que somos muy dadas a... A ver, somos muy sensibles o nos dejamos guiar mucho por la vista. Y eso fue una debilidad en Jaba. Y podemos verlo en nosotras. No sé qué tanto tú te sientas, pero sí realmente somos... Si lo vemos positivamente, somos detallistas. Pero si lo vemos negativamente, somos fisgonas. ¿No? Porque nos guiamos por la vista. Y ahí a Jaba, pues, fue lo primero. Fue atractivo a sus ojos, o sea, lo vio primero. Y después dice que ese árbol le fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Otro punto también es que como mujeres tenemos esa necesidad de saberlo todo. Queremos conocerlo todo y aún, ya sea con tu hijo, le preguntas algo y si no te dice nada, ¿qué pasa? Te frustras. ¡Ay, ¿por qué no me estás diciendo nada? O igual pasa con tu esposo. Le preguntas algo, ¿qué tienes? Igual ellos ni están pensando nada y tú, no, sí ha de estar pensando algo. ¡Ay, de seguro está pensando no sé qué! ¿No? Queremos saber. Queremos saberlo todo. Y eso, pues, fue algo que en Jaba despertó. Pero a mí también lo que me llamó la atención de aquí es que si continuamos leyendo, dice tomó de su fruto y comió. Ya, pues, ya comió. Obviamente al instante fueron abiertos sus ojos, pero dice enseguida, y también dio a su marido que estaba con ella. O sea, el hombre estaba ahí juntito con ella y el hombre, digámoslo así, no fue tan sensible como para estorbarla o no fue tan sensible o igual y más bien, mordió. Ya fue tentada Jaba, mordió el fruto o comió del fruto más bien y así como la serpiente sedujo, podemos la mujer de alguna manera sedujo, invitó a su esposo a comer de ese mismo fruto. Y el hombre, pues, no lo vio. O sea, el hombre así como que, ah, sí, o sea, podríamos decir así como que, ah, en la lela, que no reaccionó, o sea, no reaccionó al instante. Ahora, yo quisiera que nos meditemos nosotras como mujeres. ¿Qué tanto de esto mismo de Jaba tenemos? Puede ser una bendición o puede ser una maldición. Y si vemos ya más adelante, viene la maldición como tal. ¿Qué dice qué? Que en el versículo, en el capítulo 3, 16, dice a la maldición para la mujer que es multiplicaré en gran manera tus dolores del embarazo y con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti o tendrá dominio sobre ti o una palabra que no nos pique tanto tendrá la responsabilidad de ti. Pero podemos ver que como mujeres nuestra misión es ayudar pero automáticamente en la palabra mujer también viene la fragilidad. Somos frágiles. Y también en esta palabra vemos que somos o se nos abran primero nuestros ojos. Somos más sensibles, podemos sentir, podemos ver, podemos pensar antes que el varón hablando ya sea de esposo, hablando de hijos y aún si tú si tú estás ahorita entendiendo esto y estás en el mismo sentir, a ver, quisiera ahí que pusieras el emoji de la lagrimita. si tú también te sientes frágil, si tú también sabes que como mujer tienes ese don, pero ese puede ser mal guiado y puede ser que seduzcas o incites a tu esposo a hacer lo que tú quieras. y yo sé que que juntamente con esta maldición que dice entonces ahora sí que por haber hecho eso por haber seducido a tu esposo y él realmente ni siquiera le pasó por su cabeza simplemente ay sí yo te hago ahora él se va a enseñorear de ti y yo sé que aquí hay diferentes casos hay mujeres solteras hay mujeres casadas hay mujeres que ya no tienen un esposo pero les vuelvo a repetir tienes un padre tienes un hijo con el cual te puedes perfeccionar porque la idea del eterno es eso volver a ser uno con los que debemos de ser una sola carne entonces qué es o cuál crees que sea ese diseño original del eterno el eterno nos creó como mujeres a ver pongan cuál sería el diseño original del eterno ahí están poniendo caritas tristes de sí valemos gorro de sí es difícil ¿por qué se nos es difícil? se dejó guiar mucho por la vista y eso fue la que le hizo caer el querer saber el querer ser más el saber más no sabemos si quería saber más que el hombre saber más que lo no sabemos pero ella quería saber más y el diseño original o por el cual fuimos creadas fue para ayudar para hacer realmente una ayuda una ayuda exacto ahí pone Fátima mi propósito mi diseño original o por el cual fui creada fue para ayudar para apoyar para levantar pero viene la maldición a causa de nuestra nuestro deseo de saber y nuestro pues sí deseo ahí de ver más allá que vamos a ayudar pero ahora bajo la autoridad o bajo el dominio de el hombre y yo sé y yo sé que algunas les cuesta más trabajo que a otras esta sujeción esta área de la humildad y y vamos a ir poco a poco trabajando esto exacto dicen bueno hacer la voluntad del eterno que es eso ayudar acompañar reflejar aún en esta palabra de isha que vimos que era ish solamente en la palabra de isha se le agrega la hey y la hey es he aquí he aquí el hombre la mujer va a reflejar lo que es el hombre en el caso de los esposos es eso yo como mujer voy a reflejar lo que mi esposo es y yo sé que hay diferentes casos porque pues gracias al eterno pues unas mujeres pues tenemos un varón que realmente está arriba de nosotras y que nos ayuda que nos impulsa y pues ahí es nosotras estar como ese apoyo pero hay casos que tú dices no pues es que pues yo siento que mi varón pues como que no está al 100 metido con el eterno como que le falta esa área espiritual o le falta algo ahí por algo el eterno te puso a eso tienes o tenemos que trabajar más la humildad tenemos que trabajar más el cómo transmitir el cómo yo voy a levantar ese varón dice Dafne ser lo que el varón necesita potencializarlo y ser el cimiento del hogar formar y apoyar Ana dice caminar juntos si realmente el propósito del eterno es otra vez que nos unamos y caminar juntos ser uno no pelearnos no estar ahí es es que tú es que yo no ser uno porque somos un equipo y vamos a ir perfeccionándonos y lo que dice Dafne es real si ambos ambos vamos a ir ayudándonos pero la mujer su misión es ayudar a que el hombre vea aún sus propios errores el detalle está en que tenemos que hacerlo de forma sabia y ahí es cuando pues luego nos cuesta ya sea por el orgullo ya sea por por eso y aún no sé tú cómo sientas cuando lees este versículo de la maldición del eterno sobre la mujer igual y no lo anotes pero medita qué es lo que sientes cuando lees este versículo de tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti o y él te dominará qué es lo que sientes qué es lo que siente en él se va a enseñorear de ti él va a tener el control sobre ti qué sientes si sientes como que como que te revuelcas como que te están exorcizando tenemos que trabajar más la humildad y yo creo que eso es algo que en general la mujer tiene que trabajar tenemos que trabajar ayudar pero bajo la sujeción de mi esposo bajo la sujeción obviamente del eterno y les vuelvo a repetir vamos a ir tocando diferentes temas porque unas tienen esposo otras no tienen otras pues sienten que su esposo necesita como que un ayudadito un empujonzote o otras realmente pues han tenido un matrimonio este fácil pero pues como que ya se sienten estancadas entonces vamos a ir trayendo aún a hermanas este capacitadas a invitadas que vamos a ir trayendo para que vayamos viendo todos esos puntos de vista según pues los diferentes casos pero en general como mujer mi misión es ayudar si tengo esposo mi misión es ayudar a mi esposo si tengo hijos varones mi misión es levantarlo y que cuando él crezca y aún tenga esa esa edad para ya casarse que él pueda estar capacitado porque yo lo levanté como mujer porque yo ayudé a mi hijo a que sea un buen varón aún con el padre si tú tienes todavía tu padre cerca es eso que tanto aún las solteras que tanto han estado ayudando a su papá para que sea un varón fuerte esforzado en la palabra que tanto hemos ayudado a nuestros padres varones como mujeres vamos a ir meditando eso y y al inicio les dije vamos a ir trayendo un cuadernito porque vamos a ir anotando yo quisiera que tú anotaras que vayamos haciendo un análisis juntas de obviamente que es la mujer pero que carezco yo que me cuesta más trabajo a mí que necesito cambiar que necesito trabajar porque cuando yo lo veo así híjoles ahí sigo como que se perdió un poco aquí mi internet si me escuchan si me sigo viendo si todo está bien a ver alguien dígame porque porque me fui un instante pero creo que ya se conectó otra vez si si este si se ve por ahí si me escucho si ok ah bueno es que se perdió un poco aquí la conexión voy a estar probando porque en diferentes lugares aquí de Oceana luego se va el internet entonces voy a ir probando muy bien ok ahí estoy ya ok muy bien pues quisiera que tú ahorita escribas que te gustaría a ti que veamos que temas te gustaría a ti que vayamos viendo a ver escribe ahí en los comentarios saludos ahí a Irela a Laura ¿qué temas te interesan a ti como mujer? se traba en cuanto ok yo coqué también tantito ¿qué temas te gustaría saber? ahí para que tú los anotes con respecto a la mujer aún vamos a ir tocando poco a poco también pues para aquellas que están solteras y pues necesitan o tienen ya esa visión de casarse o aún saber cómo saber si estoy preparada para casarme también no sé con respecto a los hijos o conforme al esposo vamos a ir viendo diferentes temas ahí yo quisiera que tú me escribieras pero básicamente ahorita vamos a ir tratando cuál es nuestro diseño el diseño original que el eterno creó para las mujeres el diseño original está en ayudar a nuestro varón el ayudar a ese varón que está cerca de mí ya sea esposo hijos o padre qué es lo que el eterno quiere de mí como mujer y qué espera de mí ok ahí también ya pusieron la responsabilidad de la mujer ok cómo guiar a los hijos ok también para estarlo checando y pues amén ahí escriban qué otros temas quisieran también de hecho ya lo ya lo tenía pensado y ya alguna vez iba a hacer el video pero pues por los tiempos y todo ya no pude pero también quería tratar el tema de la salud invitar este pues a diferentes mujeres que aún han crecido en eso de la de la salud y este porque es importante aún acerca de las alternativas ya sea naturales o ya sea con homeopatía por ejemplo nosotros hemos usado como alternativa a eso la homeopatía y sí realmente es de mucha bendición entonces también vamos a ir tratando esos temas aquí dice un tema sobre las hijas adolescentes sí también ay estas hijitas adolescentes y aún guiar a los hijos jóvenes que si de pequeños no fueron instruidos en la Torah ok quiero saber qué hace la mujer en Shabbat ok ahí también les invito en YouTube en la página de Oceana he subido algunos videos entonces igual acerca de Shabbat de qué es lo que se pone en la mesa de Shabbat aún las oraciones que se dice ahí a Navid Suriela te invito a que te vayas a YouTube a Oceana y ahí hay una carpeta que dice precisamente Isha y ahí hay varios videos no son muchos pero son algunos videos que te pueden ayudar para esto de Shabbat y pues bueno realmente pues esta es una pequeña introducción me da gusto saludarlas y pues les pido ahí que sigan compartiendo pues lo que hemos subido a la página de Isha y esto que cada miércoles pueda ser como una cita todos los miércoles a la una de la tarde para realmente estar ahí conviviendo y sí la verdad este a ver ahí dice esta página publica mucho sobre aceites cosas naturales ah ok sí hay dos hay dos o sea es que una es la página de Isha y otra es el grupo en el grupo yo ya les había comentado fue el primero que armamos y en el grupo sí tú puedes subir cosas ahí dice que sobre aceites y cosas naturales se subieron hablaron por ejemplo del ombligo sí sí me acuerdo a la vez que subieron algo así o sea ahí tú puedes compartir pues ya sea recetas manualidades algo que pueda ayudar a nosotras como mujeres pero en la página de Isha como página vamos a estar haciéndolos en vivos y ya va a ser algo ya más formal por decirlo así sale en el grupo es privado y de hecho es solo mujeres de hecho aquí sí está la alternativa en la página que pues hombres o mujeres pues cualquiera lo puede ver entonces ahí también para que lo puedan compartir igual y a otras mujeres aunque no conozcan de la Torah o aunque no sean muy este pues cercanas a a este a la Biblia a todo esto de la del Eterno tú lo puedes compartir y aún alguna vez que lo llegue a escuchar va a ser de bendición para esa mujer pues es un gusto poder estar con ustedes ahí un saludo a todas las que se conectaron a Becky a Mariana a Dafne Ana ahí está Adriana también la otra Adriana Rivera un saludo y pues espero que que pues podamos ayudarnos podamos ir motivándonos unas a otras en esto en poder llegar a ser esas mujeres que el Eterno quiere ayudando a nuestro varón ayudando a nuestro prójimo y trabajando esto que nos cuesta trabajo la humildad la sujeción vamos a ir trabajando eso porque aún si nosotras lo trabajamos va a ser mucho más fácil aún transmitirlo a nuestros hijos aquí precisamente dice con respecto a los hijos direccionar las emociones de los hijos pequeños y para poder ayudarlos en manejarlos positiva y negativamente sí amén exactamente también vamos a ir preparando un tema de eso y créanme que sí también es muy importante cómo saber pero todo es primero en nosotras aún parte de lo que tenemos como deficiencia por decirlo así en mujeres es lo de la inteligencia emocional no sé si tú has escuchado acerca de la inteligencia emocional pero en resumen es dominio propio lo que nos falla es el dominio propio y vamos a ir trabajando realmente eso es parte de la inteligencia emocional y si yo lo estoy trabajando obviamente lo voy a poder transmitir a mis hijos y aún a mi varón entonces pues nos despedimos realmente es un gusto para mí estar con ustedes y eso que vayamos interactuando que ahí me pongan en sus comentarios que ahí este pues podamos ahí estar juntas conviviendo y aún después armar un evento o sea el eterno yo sé que que tiene planes para nosotras y vamos a ir creciendo apoyándonos las unas para las otras y aún en tiempos de oración vamos a ir pues metiéndolo poco a poco ¿sale vale? entonces ahí me despido un saludo ahí a todas y pues quisiera despedirme con una oración que juntas podamos bendecirnos y clamar aún esa bendición pues del eterno sobre nuestras vidas Abba te damos gracias gracias rey porque yo sé que que es un privilegio ser mujer tú ahí donde estás dale gracias al eterno dile gracias rey porque me hiciste mujer gracias rey porque yo sé que tus propósitos que tus planes son perfectos y que si tú decidiste que yo fuera mujer gracias gracias porque es una bendición no queremos verlo como una carga no queremos verlo como como que ay bueno pues ya me tendrán que dominar no rey ayúdanos a ir trabajando ese orgullo que sí que naturalmente tenemos como mujeres que naturalmente está ese deseo de saber más de querer saberlo todo de querer controlar todo abba ayúdanos si queremos rey nosotras que estamos caminando en tu Torah que estamos caminando en tu palabra queremos cumplirla queremos agradarte realmente queremos ser perfeccionadas en ti y aún oramos por cada una de las que están aquí oramos y levantamos nuestra voz por cada una de estas mujeres que han decidido por tu Torah clamamos tu guianza clamamos tu guianza clamamos aún de tu ruag y que aún ese ruag nos convenza nos redargulla de pecado nos redargulla de todo eso que hemos dejado entrar de todo ese orgullo de toda esa simpleza aún de toda esa necedad ayúdanos rey ayúdanos por favor y sea tu bendición sobre cada una de estas mujeres y aún sobre aquellas que van a ver este video sea tu bendición abba sobre sus vidas te agradecemos por esa bendición de poder ser mujeres y gracias rey en el nombre de yeshua mashiach amén amén ve amén pues amén ahí vamos a despedirnos shalom a todas las chicas de isha shalom shalom y a todas y aún pues quisiera dar un anuncio también vamos a estar también los lunes ahorita inicia hace dos semanas un grupo especial para liberación para sanidad del alma y obviamente es exclusivo para mujeres y lo estaba haciendo yo aquí en oceana pero pues varios también me dijeron ay no lo vas a transmitir o ay no lo vas a pasar en línea entonces pues pues a causa de que varias lo necesitan y pues por el trabajo no no lo pueden no pueden venir hasta acá oceana o realmente pues son de otro país y pues no pueden venir a oceana cada semana vamos a estarlo transmitiendo no por facebook pero por zoom voy a hacer una un postercito en este fin de semana para que puedan ver cuál es la clave de zoom y vamos a estar los lunes a las 2 de la tarde todos los lunes de 2 a 3 y estamos viendo también precisamente temas de eso de sanidad del alma de realmente ver en qué es lo que estamos fallando pero qué es lo que dice que el eterno que tenemos que trabajar y hacerlo entonces pues ahí les mandaré la invitación con la clave y con el número de la sala de zoom para que el lunes también las que quieran acompañarnos vamos a estar a las 2 de la tarde y los miércoles a la 1 de la tarde entonces igual ahí espero sus comentarios aún si se te pasó algún tema que quisieras que tocáramos escríbelo al ratito ahí en los comentarios de esta publicación para que los tomemos en cuenta pues un saludo a todas y nos despedimos shalom 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 y a todas shalom y a todas